Vamos a otra información, la unidad de investigaciones financieras en las últimas horas ha mencionado que va a investigar de oficio las cuentas personales de los dirigentes de la Federación 1º de Mayo. Los dirigentes no han pedido el levantamiento de su secreto bancario, pero si hay un requerimiento fiscal o de autoridad competente, la UIF puede conocer esta información. Y no es que la va a publicar ni la va a conocer la población, es un informe de inteligencia para autoridades competentes, al Ministerio de Transparencia o a la Fiscalía, que sea quien lo tenga que procesar o a la Procuraduría. Lo vamos a hacer de oficio, lo vamos a hacer de oficio. Todos los casos que ustedes ven en la prensa que salen por corrupción, por acusaciones de movimientos económicos extraños, la UIF comienza de oficio y remite a autoridad competente informes de inteligencia. Pero sí se va a hacer del caso Choferes, del caso Cotas.